¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...de Pinglico, 23-1, es el parcial de los primeros 400 metros, Destin Rainbow mantiene la punta, viene con muchos problemas, Capcom para el segundo y por fuera se moviliza Tocayo, está dominando Destin Rainbow, trata de meterse en la pelea, Tocayo por la parte exterior de la pista, pero no lo deja, Capcom mantiene la punta, Destin Rainbow insiste, Capcom final de categoría por centro de cancha, líquido la carrera, Capcom En el segundo lugar, muy aparezca A la recta decisiva de Pinglico, por dentro, Bahama Channel por fuera, insiste Northern Thunder que toma la punta, La punta para el tercer puesto, trata de acercarse, Era One por fuera y por dentro, Sassy Kim, Northern Thunder mantiene la punta, insiste por dentro, Bahama Channel, toma distancia en la delantera, Northern Thunder, insiste Bahama Channel, pero se les viene con Axel Concepción, Northern Thunder El segundo es para Era One, en el tercero Bahama Channel, cuarto Sassy Kim, último James Fever La recta decisiva en Pinglico, 1-13-1 para los 6 Fairlands, busca por donde meterse Albertano y por fuera viene Shook de Messenger, Albertano, el número uno ha tomado la punta, trata de colarse ahora Galatia, Galatians, Albertano adelante, saca ventaja, con Axel Concepción, Albertano insiste Shook de Messenger, pero Axel Concepción, back to back Albertano En la segunda posición Shook de Messenger, el tercero es para Galatians, cuarto Velvet Ghost, último Decisiva de Pinglico, por dentro está Cut From Class en punta, por fuera, sigue la tordilla T-Rose para el tercero, trata de acercarse Im Hercoff y también busca un pase por dentro Golden Shark, está en punta, Cut From Class, la número 6 con Carlos Eduardo López, y así se les vino, ganando la sexta de Pinglico, Cut From Class Cut From Class Es el parcial para la media milla por dentro, trata de colarse Sweet Gracie por fuera, trata de hacer lo propio Combat Queen, Dulce Kiara en punta por dentro, Sweet Gracie viene a buscarla por fuera, Dulce Kiara con Horacio Caramanos por dentro, Sweet Gracie con Jan Alvelo, toma ventaja y liquida la sáctima de Pinglico, Sweet Gracie. El segundo es para Dulce Kiara, en el tercero, I'm Getting Dirt, cuarta, Combat Queen. La recta decisiva de Pinglico, 1-14 para los Seiferlands, por dentro Wish Mijón, por fuera lo hace Shilonian para el tercer puesto, trata de acercarse el número 3 Invective, está fuerte la lucha por la primera posición, toma ventaja. El número 4 Shilonian insiste por dentro, Wish Mijón, el número 6, regresa, final de categoría, cabeza a cabeza, por fuera, líquido la carrera Shilonian, el número 4. El segundo es para Wish Mijón, en el tercero. Nos vemos el próximo viernes, todo el equipo de Ipica TV, será el Opening Day de Laurel Park y por supuesto también estaremos en vivo y en simultáneo con Ghost Room Park, Santa Anita y Golden Gate Fuse. Así que nos vemos el próximo viernes, todo el equipo de Ipica TV.